hola yo soy natalia y yo hago vídeos sobre mi vida acá en australia bueno y les voy a hablar sobre un tema que me preguntan mucho y es bueno ya llegué a australia y ahora qué por dónde empiezo y qué hago el tema de los seguros el tema del arriendo el tema de los bancos de todo les recomiendo primero es que empiecen por el tema del lugar donde vivir no me parece que es lo más importante si por ejemplo ustedes van a venir a estudiar lleguen una semana mi recomendación es una semana antes de que empiecen las clases porque mi hermana llegó hace una semana a Sydney yo creí que iba a ser muy sencillo el tema de conseguir un lugar para quedarse pero es muy complicado si quieren que ya luego les haga un vídeo específicamente de cómo es el tema de buscar arriendo acá en australia dejen en los comentarios y yo con mucho gusto les explico cómo fue todo ese proceso pero por experiencia de lo que ya ha vivido recomiendo una semana de anterioridad para buscar el lugar donde vivir segundo una vez ya estén organizados ya tengan un lugar donde quedarse les recomiendo que empiecen a conocer el lugar por lo menos los alrededores miren el transporte dependiendo de la ciudad hay ciertos transportes entonces en sydney hay mucho más transporte que acá en cambra que es donde yo vivo en sydney está el tren los buses tienen como una especie de metro aparte de los taxis uva bueno miles de cosas tienen hasta el ferry si quieren irse de un lado de sydney al otro y por ahí puede haber más bien un ferry un como un barquito que los transporta en vez de coger un bus o un tren entonces hay gente que prefiere hacer eso entonces hay muchas opciones cada una también tiene un valor diferente por lo que les recomiendo que empiecen a explorar esos temas acá en cambra es ya un poco un diferente porque nosotros sólo tenemos buses no hay nada más bueno obviamente hay taxi y en uva pero no tenemos ni tren no tenemos un metro o nada de eso este año 2019 parece que por fin van a dejar listo el tema para hacer como si es como una especie de metro y pues sería buenísimo porque eso ahorraría mucho tiempo pues para las personas que no tienen carro como yo tengo carro bueno ya tercero les diría que empiecen a organizarse en aspectos importantes que les sirva a ustedes por ejemplo el tema de los impuestos porque porque para empezar a trabajar donde sea les van a pedir tax file number que es el número de los impuestos que les da el gobierno de australia si es un trabajo en cash probablemente no se los vayan a pedir es a un trabajo informal estilo no sé de clina como de limpieza que van a las casas entonces la gente les paga de una vez en efectivo porque no tienen una empresa detrás que los está enviando a ciertas casas o ciertas oficinas es como ya es un poquito más informal pues no les van a pedir literalmente nada ellos como que simplemente les importa que limpies y ya si haces de nanny dependiendo los papás algunos no te van a pedir absolutamente nada obviamente como conocerte ver cómo eres y ya hay otros que si piden que primeros auxilios un carnet especial que ya luego les mostraré que yo lo tengo por lo que yo también soy profesora aparte del trabajo tengo dos trabajos aparte del café también tengo como espanis tisha ser ellos como eso si es una empresa que me me contrató pues ellos y me exigen ya algo más organizado me está expandando me piden una tarjeta profesional que es la que les digo que es para cuidado de los niños entonces se llama working with vulnerable people esa como tarjeta para trabajar con personas vulnerables se refieren a niños y a personas de la tercera edad ya una vez entonces tengan organizado el número de los impuestos ya empiezan a poder como organizarse en el tema de los trabajos otra recomendación dependiendo del trabajo que ustedes vayan a buscar les recomiendo miren qué certificados necesitan acá en australia son muy minuciosos con cada cosa entonces por ejemplo yo cuando empecé a trabajar trabajar como mesera no sabía que a mí me pedían el ever safe que es un certificado para trabajar responsablemente sirviendo alcohol entonces miren también dependiendo al estado al que vayan a llegar sea a la capital de australia o a new south wealth que es donde queda sydney o a victoria que es donde queda melbourne dependiendo del estado les van a pedir sat entonces van a pedir el ever safe pero en ciertos lugares tienen un poquito más como un extra de cada cosa tenemos en sí de ahorita que mi hermana es va a empezar a trabajar se dio cuenta que también ese r6 está vinculado con el tema apuestas es decir si quieres trabajar en un casino o algo así viene con una tarjeta también que le permite trabajar en los casinos por ejemplo yo acá en cambra si quiero trabajar en los casinos ya me tocaría buscar aparte otro permiso que me de que sea como la parte responsable en las apuestas como que el manejar el tema de lo que llaman como gambling el caso es que les recomiendo tengan eso en cuenta mucha gente también me escribe con el tema de construcción ganan muy buen dinero no voy a decir que no muy buen dinero pero si piden una tarjeta que se llama white card voy a buscar algunos links se los dejo en la descripción para que se metan a ver qué es lo que necesitan si quieren trabajar en tema como de construcción y mano de obra y todo eso bueno el siguiente punto es el tema de los bancos les va a bajar por acá una etiqueta porque yo ya hablé hice un vídeo hablando sobre los bancos los bancos acá no cobran entonces no se preocupen de que sea un gasto adicional en especial si eres estudiante cero o sea cero sea cual sea el banco no te va a cobrar nada el siguiente punto que yo les recomiendo es el tema de activar el seguro de la medicina en la mayoría de visas por lo menos en la colombiana a ti no te permiten viajar como por ejemplo yo tenía una medicina privada y normalmente cuando tienes medicina privada te cubre cuando tú viajas a otro país acá australia te dice un momentico yo no lo dejo usted viajar con esa health insurance usted tiene que tener un health insurance con nosotros con las empresas que nosotros le decimos entonces acá creo que sólo como tres que son las que el gobierno como que permite entonces cuando uno viaja acá tiene que activar eso tienen que tenerlo en cuenta porque no cree que simplemente ya por tener no sé haber pagado todo eso ya queda listo no porque la mayoría de todos los procesos le piden a uno que ya que como el ip como que lea que el ip ya estás acá en australia y también por el tema del address ellos te piden a tu dirección donde estás viviendo porque siempre te van a mandar una tarjeta entonces el health insurance el seguro médico te va a mandar tu tarjeta para que en caso de alguna emergencia o lo que sea no no te vaya a faltar otra cosa si quieren que les hable sobre los health insurance déjenme en los comentarios el tema de si ustedes les cubre todo si no cubre como se pide una cita médica bueno todo eso que es una información valiosa a mí me pasa algunas que otras preparadas donde gasté un montón de dinero por no saber del tema entonces si quieren más información déjenme en los comentarios y yo con gusto pues algún vídeo sobre el tema bueno y ahora el siguiente paso es buscar un trabajo hay muchas maneras de buscar un trabajo yo les recomiendo que entren a las páginas principales de acá para conseguir empleo que son sick and yo yo les bajar los links a descripción del vídeo también les recomiendo esto es súper recomendado que se metan en facebook a los grupos de las ciudades donde ustedes están viviendo en la mayoría sea de sydney cambra melbourne adelaide perth la ciudad que sea siempre va a haber un grupo que sea de trabajo o de comunidad latina de lo que sea agreguen métanse a sus grupos porque muchas veces la gente está posteando sobre arriendo sobre trabajos sobre todo tipo de información entonces les recomiendo que estén en esos grupos de facebook son muy útiles a la hora de necesitar como una ayuda extra también les recomiendo mucho es que vayan y entreguen las hojas de vida en persona a los lugares pregunten por el manager y entregan las las hojas de vida otra cosa importante es que acá en australia no sólo se maneja lo que llaman el resume que es la hoja de vida sino que también el cobalero sea es como les explico es como una carta personalizada a la empresa donde se va a mandar la hoja de vida es una perdera de tiempo a mí no me gusta yo me acuerdo cuando buscaba trabajo me estresaba esa vaina porque me parece súper innecesaria sea como para hacerle perder el tiempo a uno porque escoger la hoja de vida pero pasarla como en un texto como si fuera aún como una especie de párrafo como una carta entonces como es como personalizada digamos que ustedes vieron un trabajo para vender ropa en un h&m entonces queridos h&m vi su oferta para trabajar como sales assistant entonces estas son mis habilidades esta es la experiencia que tengo pero se hace como si fuera una carta o sea como en un párrafo entonces para que lo tengan en cuenta no todas las empresas lo piden pero casi que la mayoría piden ese cobalero bueno ya saben que si este vídeo creen que les pueda servir a alguien por favor compartan los si tiene alguna deuda déjenme sus comentarios espero que les haya sido útil y les haya servido porque ustedes saben que la idea de este canal es que pues no sea sólo contenido para mostrar cómo es mi vida acá y cómo es otra ley sino también que les sea útil para el caso de que ustedes quieran viajar sea por vacaciones por trabajo por estudio por lo que sea tengan una idea de cómo se podrían organizar primero acá o qué información les podría ser útil acá para no llegar como tan perdidos no olviden suscribirse darle like y activar la campanita de notificación para que les avise cuando nos vemos en un nuevo vídeo